¡Mira, mira! ¿Ha visto qué cañas más bonitos? ¡Qué foto! ¡Mira, mira! ¡Maravilla! ¿Te da una foto? ¿Me da una foto o no? ¿Qué es el amador que te lo haga? Que yo voy a hacer un poco de vídeo. ¿Ha visto qué sitio más bonito? Que me haga un poquito de sol. No lo hago. No, 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 no. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va.